Gracias por acompañarme. Hoy les contamos de la petición de un eurodiputado de aplicar sanciones al régimen Ortega Murillo, de un nuevo ataque a indígenas en la costa caribe. ¿Quiénes son los nuevos miembros de la coalición nacional opositora y qué periodista regresó a Nicaragua tras haberse exiliado? El eurodiputado José Ramón Bausá se dirigió al presidente del Consejo Europeo para pedirle se acelere el proceso para imponer sanciones a entidades y funcionarios del régimen Ortega Murillo. A través de una carta, Bausá también se dirige a los embajadores de las representaciones permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea, a quienes urge a presentar la lista de sancionados, y propone se incluyan los nombres de Rafael y Laureano Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial, y del comisionado Ramón Avellán, a quienes señala por su participación en la represión letal desatada en Nicaragua a partir de abril de 2018. El eurodiputado escribió que mientras los Estados miembros continúan discutiendo a quién incluir en la lista, en Nicaragua persiste un incremento en el nivel de represión, ocurren ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y el exilio forzado. No debe de haber razones para este atraso en la adopción e implementación de tan necesarias sanciones. Ortega y Murillo han mostrado en el pasado la falta de voluntad para negociar, a menos que sean sujetos de presión internacional. Y la determinación del Parlamento y el Consejo Europeo de forzar una solución es clara, dice la misiva. Bausá se refiere a que el pasado 19 de diciembre el Parlamento Europeo adoptó una tercera resolución condenando al régimen por sus actos represivos y pidiendo las sanciones. Dicha resolución contó con una gran mayoría de 560 votos a favor y solo 12 en contra. En medio de la actual recesión económica, usuarios se quejan de los altos cobros en la factura eléctrica. Confidencial habló con varios consumidores que se quejaron ante el incremento constante en la tarifa de electricidad, así como por cobros más altos de lo habitual y de una empresa de distribución que no atiende sus quejas. Lea más en nuestro sitio en la nota de nuestro colega Iván Olivares. Defensores de derechos humanos reportaron un nuevo ataque contra indígenas en Huaspam, en la costa Caribe Norte. El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la costa atlántica de Nicaragua denunció el ataque de parte de colonos contra comunidades indígenas de Huamquituitas Barraya. Según la denuncia, armados atacaron una adolescente de la comunidad de Santa Clara, quien fue herida de bala con arma de fuego en la mejilla izquierda. El organismo señala que en el pasado la comunidad de Santa Clara ha sido víctima de saqueos, secuestros y ataques con armas de fuego por parte de invasores, por lo que le fueron otorgadas medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, las autoridades son señaladas por su pasividad ante estos hechos violentos. En vez de que las fuerzas militares hagan algunas acciones concretas para mitigar el riesgo y bajar la violencia, más bien la presencia de los ejércitos, la presencia de la policía, incrementa la violencia. La Fuerza Democrática Nicaragüense FDN, que en la década de 1980 conformó el grupo armado conocido como La Contra, se unió a la opositora Coalición Nacional para enfrentar nuevamente a Daniel Ortega. Y estamos prácticamente igual que en los años 80. Un gobierno totalitario defendiendo el Estado Q y un pueblo que quiere democracia y libertad. Durante un acto este domingo, los miembros del FDN aclararon que su participación no será por la vía armada sino pacífica. El método armado ya no existe, ni lo habrá tampoco. Eso quedemos claro. Los ex-contras dijeron que no promueven la guerra. En cambio, fomentan la unidad y la organización para enfrentar al régimen de Daniel Ortega. Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de la Unidad Nacional Azul y Blanco destacaron la importancia de la integración de los nuevos miembros a la coalición nacional. El periodista Yeltsin Espinosa regresó a Nicaragua tras haber permanecido en el exilio en Costa Rica por más de un año. Espinosa trabajaba para Canal 10 como periodista y presentador y tuvo que exiliarse en Costa Rica en enero de 2019, después de recibir amenazas de muerte por parte de simpatizantes sandinistas y por temor a ser detenido por la policía luego de que las autoridades encarcelaran a los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora. Las amenazas llegaron tras su cobertura de la rebelión cívica de abril de 2018 y de la represión estatal desatada por el régimen Ortega Murillo. Durante su exilio, Espinosa fundó junto a otros periodistas exiliados la plataforma digital Nicaragua Actual. El periodista independiente regresó este lunes 17 de febrero a Nicaragua y dijo que continuará trabajando para ese medio. A raíz de la crisis provocada por la represión ordenada y ejecutada por el régimen de Ortega desde abril de 2018, llegaron a ser 92 los periodistas que se exiliaron, principalmente en Estados Unidos, España y Costa Rica. De ellos, algunos han regresado, como el director de Confidencial y esta semana Carlos Fernando Chamorro, que regresó a finales de noviembre de 2019. Todos los periodistas que han vuelto a Nicaragua han dicho que lo hacen pese a que no existen condiciones de seguridad para quienes ejercen la profesión. Lea el reportaje especial sobre el comisionado de León, Fidel Domínguez, señalado como el encargado de ejecutar la represión en esa ciudad de Occidente. ¿Quién es Domínguez? El jefe de la policía de León es un convencido de que Daniel y Rosario son ungidos de Dios. Lea más en nuestro sitio confidencial.com.ni. Eso es todo por ahora aquí en el reporte de las noticias. Nos vemos. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente de Nicaragua.